Tres libros que cambiaron mi forma de pensar y te puede pasar lo mismo. Primero, fuera de serie de Malcolm Gladwell. Me hizo cambiar mi perspectiva sobre qué se necesita para ser bueno en cualquier habilidad. Yo antes creía en el talento innato y pensaba que si no era bueno para algo, tal vez era porque no había nacido hecho para eso. Gracias a Gladwell dejé de creer que el talento innato existe y pienso que todos podemos mejorar en cualquier cosa que practiquemos. Puede que no nos volvamos los mejores, pero sí podemos mejorar. Y no lo demuestra con frases motivacionales, lo demuestra con estudios. Segundo, mapas de sentidos de Jordan Peterson. Creo que Peterson es la persona que no conozco que más impacto ha tenido en mi vida. En mi opinión y en la de muchos, no es un libro tan fácil de leer. Yo una vez intenté leerlo, no pude, pero ahora estoy oyendo el audiolibro y lo estoy entendiendo mucho mejor. De verdad me ha cambiado la forma en la que veo el mundo. Ahora entiendo mucho más los significados prácticos de los mitos, de las religiones, de los relatos de ficción y demás. Incluso creo que me ha ayudado a entender algunos de los sueños que tengo. Y, muy importante, me ha ayudado a entender mucho mejor el libro número 3. Número 3, la Biblia. Puedo estar equivocado, pero esta es mi opinión actual sobre la Biblia. Creo que lo que se cuenta en la Biblia no todo pasó literalmente, sino es una forma simbólica de representar cosas que sí pasan. Por ejemplo, no creo que literalmente haya pasado lo del Arca de Noé, pero sí creo que es una forma de representar la importancia de prepararnos para las inevitables tragedias de la vida y para mostrar las fatales consecuencias de no prepararnos. Y creo que si todos actuáramos como si Dios existiera, así creamos o no, el mundo sería mucho mejor y la vida de cada uno sería mucho mejor. ¿Qué es la Biblia?